Para hallar el dominio y el rango de una función, primero determinamos sus variables, en donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. En nuestro ejemplo tenemos que X es igual a 1, 2 y 3, que es el conjunto de partida o dominio, y Y es que es A y B, que es el conjunto de llegada o codominio. Para hallar la función, la función que vamos a hallar es la siguiente, que gráficamente vemos que X es 1, 2 y 3, y Y es A y B, que la relación existente entre X y Y es el rango, que finalmente tendremos que dominio es 1, 2 y 3, y el rango es A.